Hoy me he sentado frente al piano Juntos los dos en la habitación Sus teclas blancas, mis blancas manos Creo que hoy llega la inspiración Y es que pensaba en ti como siempre Y he decidido hacer una canción Contando lo que pasa por mi mente Sin rimas vacías, solo el corazón Solo han pasado sesenta días Desde que mi boca te besó Y me parece toda una vida Creo que he perdido ya la razón Y me cuesta pensar en cómo era todo antes En cómo eras tú y en cómo era yo Y en que antes de dar el paso adelante Pensaba en ti como en una ilusión Tan solo dos meses Y ya me pareces Un trozo de cuerpo, una parte de mí Tú haces mi mundo Y segundo a segundo Mis ojos se abren para verte a ti Tan solo dos meses Y ya me pareces Un trozo de cuerpo, una parte de mí Y cuando llegue el día En que no seas mía No sé si podré Despegarme de ti Despegarme de ti El tiempo hizo surgir nuestras dudas Pensar si esto fue una equivocación Andamos sobre la cuerda floja Pero logramos cruzarla los dos Y cuando me abrazas Y dices que me quieres Me das una carga de ilusión Porque ya sé que te cuesta decirme Lo que hace que lata tu corazón Empiezo a temblar Cuando me coges la mano Te pongo a llorar Si me dices no Me siento celoso Si me hablas de otros Aunque haga cien años De tu relación Me haces sentirme más responsable Cuando necesitas mi protección Y sabes que te escucharé Cuando hables Aunque no te guste Cual sea mi opinión Tan solo dos meses Y ya me pareces Un trozo de cuerpo Una parte de mí Tú haces mi mundo Y segundo a segundo Mis ojos se abren Para verte a ti Tan solo dos meses Y ya me pareces Un trozo de cuerpo Una parte de mí Y cuando llegue el día Aunque no seas mía No sé si podré Despegarme de ti Despegarme de ti Tan solo dos meses Y ya me pareces Un trozo de cuerpo Una parte de mí Tú haces mi mundo Y segundo a segundo Mis ojos se abren Para verte a ti Tan solo dos meses Y ya me pareces Un trozo de cuerpo Una parte de mí Y cuando llegue el día Aunque no seas mía No sé si podré Despegarme de ti ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!